Hace unos días, se confirmó que la comunicadora, Sigrid Bazán, fue invitada al partido, juntos por el Perú, en la cual integrará la lista por Lima, teniendo como candidata presidencial, a Verónica Mendoza. La candidatura de Sigrid Bazán, se venía especulando desde su salida de Latina, donde conducía las noticias. Hoy se hizo público un video, donde la ahora candidata, negaba en un futuro postular al Congreso de la República. Este hecho ocurrió, cuando se venía desarrollando, las elecciones congresales extraordinarias del 2020, y Sigrid, conducía un programa de entrevista en el diario La República. Sigrid tuvo una fuerte discusión con el candidato al Congreso por el APRA, Renzo Ibañez, y este le preguntó si postularía al Parlamento, teniendo como respuesta, un no, de la entonces conductora. No, 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 vamos a hablar de la esencia política. No, 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 no. Pero yo también, pero, por favor. No, no, es que es importante, ¿sabes por qué? Quisiera repetir el mandato también de academia. ¿Para darle continuidad a tus propuestas? Vamos a ver, sí, por supuesto, pero déjame explicarte una cosa. Tú sabes muy bien que no puede existir clase política si es que no hay una carrera política. Mi pregunta es, ¿tú quisieras reelegirte? Entonces, está muy bien. Entonces, contéstame. ¿Te gustaría reelegirte? ¿Para hacer una carrera? Por supuesto que sí. ¡Ah, le gustaría reelegirse, no quedarse un año y medio! ¿A ti te gustaría ser política o te quedas solamente en mi periodismo? No, a mí me gusta ser periodista. A mí me gusta hacerte las preguntas. Sí, vamos a guardar eso. Me ha traído agua al señor Renzo Ibañez porque está agitado, ha caminado por la procesión. Por supuesto, le he rezado a mi señor de los milagros también. ¿Es igual de él que Alan García? ¿Usted también? ¿De voto? Sí, bastante. Pues lo hemos visto, al expresidente. Todos los años he venido. Todos los años vengo al señor de los milagros. ¿Cuál va a ser el panorama para el partido? ¿Tiene salvación? ¿Es Renzo Ibañez quien va a liderar? ¿Tienen ustedes, me acaban de decir, un congreso? ¿Van a elegir nuevas autoridades? Hay muchos cuadros. ¿Qué va a pasar con Javier Velázquez, que jen los congresistas que se van, que quieren reelegirse también para el 2020? ¿Te van a acompañar? Pero una cosita. Mauricio Mulder, ¿tú vas a postular al congreso o no? No, nunca. ¿No? No se te ha pasado, no lo vas a hacer. Interesante. Ok, pero vamos a seguir yo siendo la entrevistadora. Ya, como no.